Hola amigos de youtube como están sean bienvenidos aquí a un nuevo vídeo para el canal primero que nada les pido por favor que compartan este vídeo deja tu hermoso y delicioso épico like y además si no te has suscrito suscríbete es totalmente gratis bueno amigos en este momento voy a voy a enseñarles los ganadores de los personajes regalos personaje y aquí vamos a regalarle a andy y me pido el personaje de moco 15 7 1 43 83 45 aquí está gallete vamos a darle su regalito de parte j free fire bueno amigos espero que te haya gustado este detalle que bueno me pediste regalo enviado el primer y feliz ganador así que estamos seguimos con los siguientes youtube bueno en este momento vamos a dar el segundo regalo aquí al señor y se me cae el señor francisco así que vamos a colocar me pilló el personaje de hallato vamos a regalar el personaje de hallato así que es 30 5 5 4 7 7 5 5 aceptar buscar aquí está en este momento aquí está el joven vamos a y colocar aquí de parte j free fire j free fire así que se lo enviamos y aquí está el segundo regalito del personaje faltarían los dos entonces vamos a seguir regalando los otros dos así que no se quiten de aquí por favor no se muevan amigos en este momento vamos a dar el tercero regalo del personaje que me pidió este amigo aquí vamos aquí tenemos su idea copiado acá vamos aquí a regalarlo vamos conmigo que el rey vamos conmigo aquí a pegar aceptar buscar aquí aquí como ven al señor abraham aquí le damos su regalo espero que lo disfrutes y vamos aquí y y parte de j free fire se lo enviamos y listo pueden ver amigos en este momento aquí hay un crack muy agradecido por el personaje que le acabé de dar así que mira aquí le digo listo bro ya te llegó muchas gracias de nada bro felicidades por a ti por ser un ganador que está grabando y si claro estoy grabando diles que se suscriban y que activen la campanita así es así es como se debe hacer las notificaciones de youtube porque lamentablemente youtube ahora no da las no da de que un vídeo llegue si usted no activa la campanita de que hay nuevo vídeo en el canal muy agradecidos me emociona las personas que agradecen de que uno hace algo para ellos así que voy a seguir dando regalos muy pronto voy a dar más regalos así que prepárense amigos así que sigamos con el otro regalo